¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Hoy estamos desde Rancho El Amate Allá en Metapan Para los que están en el occidente de la república Y nos dicen, miren que en oriente nos queda muy lejos ¿No tendrá algo más cerquita por ahí? Pues aquí está, ¿verdad? Rancho El Amate Ahí van a ver, siempre con la línea Gear Y por favor, pónganle cuidado Ahí están los ejemplares que tiene disponible Y aquí pasamos a compartírselos Pueden pedir el contacto ahí en la caja de comentarios O pueden llamarle a Cristian o a mi persona Ahí vamos a dejar el número en la descripción Para poderle dar ahí el número del dueño Para que puedan hacer el trato correspondiente Así es que aquí lo dejamos con este video de Rancho El Amate En Metapan, Metapan, Metapan Muy bien, somos El Salvador en el Campo Y siempre es un gusto poder servirles Venga Venga Tampoco, Metapan, 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 Met La Barrosita Hija del tío Nuestro repasador En vaca modelo Tremenda moda Definitivamente futuro donadora Estructura Entetado Tamaño Y genética Enana Hija de Levo Vaca modelo Hermana completa De nuestro repasador El tío Hija de una de las donadoras De Hacienda Las Margaritas De Réalas Gracias por ver el video. 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 Gracias.